Música ¿Sabías que existen animales muy queridos y protegidos por la naturaleza que llegan a vivir lo doble que una persona promedio? Pues el día de hoy en enciclopedia biológica C.C.A. Chera te cuento sobre un top 3 de especies que viven más que los humanos, aquí te lo cuento. Antes de comenzar el video quiero que sepas que el envejecimiento es un proceso biológico donde los seres vivos sufren cambios fisiológicos y estructurales a través del tiempo. Este proceso está caracterizado por una disminución de la respuesta del organismo hacia su medio, segundo de una fatiga neuronal y por último de un daño gradual en general. Factores que influyen en los años de vida son la especie, el ambiente, la carga genética, la alimentación, el sexo, la inmunidad y claro como no, el ejercicio o actos que realicen. Ahora si pasemos al video. Número 1. El esturión. Comencemos con algo sencillo y es que sabiendo que la vida media aproximada de un mexicano suele ahondar entre los 70 y los 75 años de edad, este grandioso animal que habita en las aguas dulces, el cual puede llegar a medir hasta 6 metros de largo, es muy conocido por el aporte que nos ofrecen, el cual es el caviar. Este animal puede llegar a vivir hasta los 120 años de edad. Todas las hembras de esturión deben alcanzar cierta madurez para que puedan llegar a producir huevas, las que posteriormente se convertirán en caviar. Existen hasta 27 especies de esturiones, donde aquí sobresale el esturión blanco. El caviar es un producto muy delicioso, mmmm, pero que crees, también es muy caro. Y es que por el difícil acceso a los esturiones, esto por obvias razones. Y es que de hecho el esturión está en peligro de extinción. Número 2. Tortugas galápagos. Estas tortugas galápagos fueron muy afortunadas y es que tuvieron como dueño al famosísimo Charles Darwin cuando en el año de 1835 aproximadamente emprendió su viaje a la isla de los galápagos para hacer su famosa teoría. Extra, extra, Charles Darwin se lleva consigo a Europa. Extra, 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 a una tortuga galápago, la cual decide llamar Harriet y llegó a vivir hasta los 175 años de edad. Extra. Lo cierto es que llegan a vivir hasta dos siglos completos. Son las tortugas más grandes que existen en el mundo y que pueden llegar a medir hasta 1.8 metros. Estos tiburones nadan muy lentamente en las aguas del norte del océano Atlántico y del glacial Ártico, cerca de Groenlandia e Islandia. Y llegan a vivir hasta los 512 años de edad. Pueden llegar a medir hasta 6 metros y es muy difícil estudiarlos ya que ellos habitan hasta las profundidades del océano. Los tiburones de Groenlandia, además de ser pacíficos, la bibliografía nos refiere que son carroñeros. Esto significa que comen de todo, vivos o muertos, mamíferos o peces. Número 4 y este va de pilón, la esponja de tubo gigante. Así es, este famoso personaje, el cual muchos queremos, bueno, no todos, puede llegar a vivir muchísimos años. De hecho, su longevidad varía unos cuantos siglos, pero normalmente estas esponjas pueden llegar a vivir hasta los mil años de edad. ¡Wow! Según una revista científica, el género esponja Monorapis Chuni llegó a vivir hasta los 11 mil años de vida. Para acabar este video, quiero sorprenderte con decirte que existe un animal que es inmortal, que de hecho tiene su nombre científico como inmortalidad biológica. Turritupsis es el nombre de esta especie de medusas pequeñas, las cuales fueron encontradas en el mar Mediterráneo y en las aguas de Japón. Es uno de los casos muy conocidos, donde la medusa revierte su edad adulta a una edad sexualmente inmadura o a una edad joven de forma individual. Este proceso conocido como transdiferenciación ocurre cuando la medusa turritupsis sufre algún estímulo que le genere estrés, como el no tener alimento. Y esto va a provocar que todas sus células se agrupen de tal forma que comience a hacer una génesis de nuevas células y que convierta a estas células viejas a unas células muy jóvenes. Por cierto, que gracioso que los animales de agua vivan un poco más que los terrestres. Por lo que científicos y médicos tratan de estudiar a esta medusa para poder encontrar el elixir de la vida, Eureka. Y bueno, hasta aquí mi reporte. Usted lo vio en Enciclopedia Biológica C.C. A Chera. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!